Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro aquí dentro de las montañas. He venido a un lugar súper, pero súper hermoso. Miren ustedes, ¿dónde me encuentro en este instante, señores? Impresionante. Miren allá al fondo, se puede apreciar que hay un parque en esta área. Estoy bastante lejos de la ciudad. En este momento, aquí donde la gente puede llegar, puede venir a disfrutar del agua. Hay baños y hay lugares donde usted se puede hacer una pequeña aparellada. Impresionante este lugar, señores. Miren ahí. Increíble. Bien, el plan para el día de hoy. Es ver si logramos pescar cangrejos de río. Y vamos a estar compartiendo con ustedes una pesca y cocina, señores. Bien. Lo que vamos a estar haciendo es vamos a caminar por la orilla del río. Y vamos a tratar de hacer una pesca de cangrejos utilizando solo nuestras manos. Vamos a ver si tenemos suerte. Y logramos tener unas muy buenas capturas. En este día, señores. Tengo que buscar un lugar donde haya un poco de playa. Nos hemos movido del lugar. La verdad es que en el lugar donde empezamos con este tipo de pesca, no encontramos nada. El río estaba bastante turbio el agua. Vamos a ver si por aquí encontramos en esta área del río. Se ve bastante bonito. Vamos a ver si aquí en esta área encontramos los cangrejos. Vamos a ver si aquí en esta área está un poco difícil el descenso por aquí, pero hay que buscar por dónde bajar. Vamos a ver si aquí en esta área está un poco difícil el descenso por aquí. Vamos a tratar de cruzar hacia el otro lado y ver si allá en esa parte de allá arriba logramos conseguir capturas. El río tiene muy poquita agua en esta parte. Está bastante amplio. Así que creo que sí vamos a poder cruzar por aquí sin mojarnos. Amigos, aquí encontramos el primero. Miren ustedes. Aquí se podía apreciar el primero. Este ya tiene un tamaño más o menos. Está recién mudada su piel. Lo vamos a dejar a este por ser el primero. Le vamos a perdonar la vida. Miren ahí, qué hermosura, amigos. Qué hermoso este colorcito. Ahí está. Lo vamos a perdonar a este por ser el primero. Ahí se fue. Ya de un buen tamaño. Es probable que vamos a conseguir muy buenas capturas. Amigos, ahí se podía apreciar uno ya de un buen tamaño. Este sí lo vamos a llevar. Miren ustedes este, amigos. Este sí ya tiene un buen tamaño. Este sí ya lo vamos a llevar. Es el primero. Es el primero que lo vamos a llevar. El primero, señores. Parece que por aquí en esta área va a haber bastantes cangrejos de río. Miren ahí ustedes. Acabamos de pescar uno más. Pero este está recién mudando su piel. Lo vamos a dejar a este, señores. Miren ahí. Está muy bonito. Está muy, muy, muy bonito. Lo vamos a dejar ahí. Que siga viviendo. Miren como nada. Qué hermosura, amigos. Qué hermosura este animalito. Está recién mudando su piel. Lo vamos a dejar. Miren ustedes ahí, amigos. Aquí tenemos uno bastante grande, señores. Lo acabo de pescar. Lo acabo de pescar. Este sin duda es el más grande. Este es el más grande que hemos capturado el día de hoy. Miren ustedes ahí. Qué hermosura de cangrejo, amigos. Qué hermoso. Realmente. Lo vamos a llevar. Qué hermoso cangrejo, amigos. Uno más. Aquí tenemos uno más, amigos. Vamos a ver si lo logramos capturar. Ahí está. Miren ustedes. Uno más. Ya de un buen tamaño, amigos. Uno más que lo vamos a llevar. Miren ahí. que hermosa captura uno más en esta tarde de pesca de cangrejos de río bien amigos en este instante estamos finalizando con la pesca nos vamos a dirigir a nuestro carro y vamos a conducir un poco más abajo y vamos a cocinar en el área donde empezamos con este video ahí en ese sitio hay un buen lugar como para cocinar así que vamos a tratar de bajar lo más rápido posible ya que no tenemos mucho tiempo así que en este momento vamos a tratar de cruzar el río por aquí lo más rápido posible señores ya que nos vemos Y ya está. Bien amigos, aquí ya tenemos la fogata ya casi lista. Aquí están los cangrejos. Aquí vamos a vaciarlos en esta olla. ¡Wow! Miren ustedes ahí. Miren este. Este está bastante grande amigos. Miren qué hermosura. Miren ahí cómo se mira amigos. Unos bonitos cangrejos de río. Miren amigos. Nos estábamos olvidando. Eso es muy, muy importante. Nos estábamos olvidando. Primero voy a poner a calentar el agua. Que esté muy, pero muy caliente el agua. Bien. Vamos a poner aquí un poco de agua señores. Le vamos a poner un poco de sal. Ahí está. Un poco de sal. Vamos a poner el agua. Para que se caliente. Cuando el agua ya esté totalmente caliente. Y esté hirviendo. Vamos a poner los cangrejos de río ahí. Bien amigos. Ahí el agua ya está hirviendo. Vamos a poner los langostinos en este momento. Miren ahí ustedes. Van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Hemos puesto doce cangrejos de río amigos. Ahí está. Vamos a dejar que hierva por un momento. Para que se limpien totalmente. Bien. En este momento vamos a ver si ya está hirviendo el agua. Sí señores. Miren ustedes ahí. Miren ustedes ahí. Ya está hirviendo. Ya cambiaron su color. En este momento les vamos a sacar. Y les vamos a limpiar amigos. Vamos a limpiar amigos. Miren ahí ustedes. Les vamos a limpiar en este instante. Miren ustedes como se mira. Vamos a botar el agua caliente en este momento. Vamos a botar aquí en esta área. Para que no se muera el pasto. Es muy importante tener mucho cuidado. Aquí está amigos. Perfecto. Perfecto. En este instante. Vamos a vaciar aquí en este contenedor. Miren ahí. Y vamos a empezar con el proceso de limpieza amigos. Esto es muy importante. Tener muy en cuenta. Vamos a poner un poco de agua aquí. Enjuagar esta olla un poco. Un poco de agua fría aquí. Ok. Bien. Lo que vamos a hacer en este instante. Es tratar de limpiarles. Totalmente. Aquí vamos a poner el agua. Ahora sí. Vamos a empezar uno por uno señores. Miren ustedes. Ahí como está. Lo que vamos a hacer es. Tratar de sacarle por aquí. Toda su. Miren ahí salió. Esta parte. Vamos a poner aquí esto. Bueno aquí mismo en un lado. Ahí salió todos sus intestinos. Es el primero. Es un poco. Un poco difícil. Hay que tener mucho cuidado. Miren ahí. Salió otro. Uno más. Ahí está este. Miren. Qué hermoso tamaño amigos. Bastante grande. Vamos a limpiarle también a este. Ya tenemos aquí todos limpios. Vamos a ponerle. Un poco. De este sazón. Miren. Es sal. Con ajo. Y un poco de hierba amigos. Así que vamos a ponerle un poco de esto. Para que le dé más sabor. Perfecto. Ahora sí. Le vamos a poner agua. Eso es. Y ahora sí. A cocinar amigos. Más o menos. Por unos 10 minutos. Le vamos a poner a cocinar. Unos 10 minutitos más. Ahí está. Miren cómo se mira ahí. Ahí le ponemos la tapa. Vamos a atizar un poco el fuego. Para que haga un poco más de. De llama. Un poco más rápido amigos. Ya que la tarde ya se viene. Y le vamos a hacer hervir por unos. Wow. Tened mucho cuidado con esto. Por unos 10 minutos más. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar. Esto ya está listo, señores. Lo que vamos a hacer es ubicarlos aquí. Miren ahí ustedes. Qué delicioso esto. Cómo se miran. Cómo cambiaron su color. Miren ustedes cómo cambiaron su color. Impresionante, amigos. Vamos a degustar de este manjar. De este manjar que nos brinda la naturaleza. En este día y tarde de pesca, señores. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Miren ahí. Esto es impresionante, señores. Increíble. Vamos a degustar de estos cangrejos de río. Miren ustedes ahí. Qué hermosura. Miren, amigos. Qué hermosura, señores. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo en este instante. Son bastante pequeños, pero me imagino que están muy deliciosos. Vamos a tener nuestra primer probada. Vamos a empezar con nuestra primer. Qué sabor. Qué sabor, amigos. Qué sabor. No sé ustedes, pero... Vamos a ver. Le voy a probar esta parte. Ah. Impresionante el sabor que tienen estos animales. Esto es impresionante, señores. Vamos a poner la basura aquí. Para luego... Botar en un lugar adecuado. Uff. Mmm. Ja, ja. Qué delicioso, amigos. Recomendadísimo. Realmente. Son muy pequeños, pero tienen un sabor increíble. Vamos a ver las tenazas. Vamos a probar sus tenazas. A ver. Son muy pequeñas. Miren ahí. Mmm. Realmente, amigos. Realmente. Eso tiene sabor a cangrejo. En Sudamérica hay cangrejos en los riachuelos. Y en los pequeños ríos. Pero realmente el cangrejo. Y tiene el mismo sabor a este tipo de cangrejo de río. Impresionante. Esto no tiene precio, señores. Miren dónde me encuentro en este instante. Impresionante. Impresionante. Mmm. Muy deliciosos. Muy deliciosos este. Miren ustedes este. Este está bastante grande. Miren ese color ahí. Uff. Miren la carne ahí. Miren la carne ahí. Mmm. Muy, muy, muy rico, amigos. Realmente. Delicioso. Qué delicioso. Realmente, si uno en algún momento tuviera un pequeño percance, qué sé yo, o si te pierdes en la montaña, en la selva. O sea, tienes muchas posibilidades de sobrevivir. Hay muchas opciones, muchas cosas para comer en la montaña, amigos. Solo tienes que saber cuáles son esas opciones. Es muy importante siempre aprender cosas nuevas. Qué delicioso esto. Qué delicioso. Es la primera vez que yo estoy probando este tipo de cangrejos de río. Hay gente que le llama langostinos. Hay gente que le llama camarón de río. Están muy ricos, señores. Miren esa tenaza. Es muy pequeña, pero deliciosa, señores. Mmm. 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 Las tenazas tienen un sabor impresionante. Impresionante. Vamos a continuar comiendo, degustando. Realmente, esto... Esto me da mucha felicidad, señores. Son las cosas que me gusta disfrutar. Las cosas que me gusta hacer. Realmente, a mí me encanta mucho la naturaleza, la vida en el campo. No tiene precio. Simplemente, la vida en el campo no tiene precio, amigos. Y disfrutar de las cosas buenas que te brinda la naturaleza. Eso sí es muy, pero muy importante. Saber cuidar, saber cuidar, saber cuidar, saber cuidar, todos los animales, peces y aves, señores. Es muy importante. Tomar solo lo que uno se necesita para sobrevivir. Miren ustedes esa parte de carne ahí. Eso es solo carne ya. Mmm. Qué bueno. Buenísimo, realmente. Mmm. Bien, amigos. No les quiero cansar más. Yo voy a seguir degustando de estos cangrejos de río. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Realmente, yo me la pasé muy, pero muy bien. He disfrutado al máximo este día. Y ahora estoy degustando de algo exquisito. Algo impresionante. Algo increíble, señores. Algo muy, pero muy recomendable. Bien. Espero que compartan este tipo de aventuras. Espero se suscriban. Den like. Dejen sus comentarios. No olviden compartir este tipo de aventuras. Y nos vemos. Muy pronto, señores. En una próxima aventura. Hasta la próxima. Mucha suerte para todos. Bien, ya estamos haciendo la limpieza. En este instante. Vamos a dejar apagando el fuego, señores. Eso es muy importante. Siempre dejar apagando el fuego. Miren ustedes. Ahí está. Totalmente. Apagado. Ahí está, señores. Muy bien. Ahora sí podemos irnos en paz. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.